Y vamos a ver una llave que nos ha preparado don Alberto Agüero al respecto de cómo han quedado ya los octavos de final, las llaves donde usted también podrá ir observando. Aquí están ya las llaves donde quedan los grupos donde Chile va a enfrentar a Brasil o Brasil va a enfrentar a Chile. Este encuentro es el... Este partido está programado para Brasil-Chile, queda programado para el sábado a las 10 de la mañana. Brasil-Chile. Y a las 17, estamos hablando de las 5 de la tarde. 5, pero esa es hora brasileña. Ah, es hora brasileña. Aquí son las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde, perdón. Colombia frente a Uruguay el próximo sábado. Así es. Colombia-Uruguay. Ya que mañana no hay fútbol hasta el día sábado. Hasta el próximo sábado, así que Colombia... Para los que esperan partido mañana. Exactamente. Bueno, también este es muy importante, los partidos del domingo. El partido que es a las 10 de la mañana entre Holanda y México, que es la otra llave, es sumamente importante. Porque de ahí saldría el equipo que enfrentaría a Costa Rica, en caso de que Costa Rica a las 2 de la tarde le gane al equipo de Grecia. Bueno, aquí en estas llaves, Javier, entonces vamos a decirles que el ganador entre Brasil y Chile se estará enfrentando al ganador entre Colombia-Uruguay, como lo podemos ver en la pantalla. Y el otro, esto sería lo del día sábado. Lo del día domingo sería entonces el ganador de Holanda-México, se enfrentaría al ganador entre Costa Rica y Grecia. Y la otra llave que serían los Juegos del Lunes, el ganador de Francia-Nigeria, estará enfrentando al ganador de Alemania. De Alemania, que Alemania contra Argelia. Argelia. Y luego el otro grupo que sería Argentina-Suiza, estará enfrentando al equipo del ganador de Bélgica-Estados Unidos. Exactamente, así es. Como lo vemos ahí en la llave y ahí van, ¿verdad? Bueno, en caso del ganador entre el partido que salga entre Brasil-Chile, Colombia-Uruguay, los ganadores estarían jugando el 4 de julio el partido. Primer semifinal. Esa sería primer semifinal. Y en el caso de Honduras-México, Costa Rica-Grecia, los ganadores serían para el 5 de julio. Así es. ¿Y la otra llave? La otra llave, para el 8 de julio, estarían jugando entonces los... no, 8 de julio, perdón, estos son finales. El 4 de julio estarían jugando el ganador entre Francia-Nigeria, Alemania contra Argelia. El 4 de julio. Ahí saldría un semifinalista. Y el 5 de julio, vea que son dos partidos cada día de esos también. El ganador, entonces, entre Argentina-Suiza y Estados Unidos frente a Bélgica, los dos ganadores estarían jugando el 5 de julio. Por el tercer puesto ya sería el 2 de julio y el final final el 13 de julio. ¿Qué le parece si vemos las tablas de posiciones? ¿Cómo quedaron los grupos A, B, C, D, E, F, G y H? Otro trabajo, aquí vemos a el grupo A, donde Brasil quedó con 7 puntos, 7 goles a favor, 2 en contra. México segundo, 7 puntos también, con 4 goles a favor, 1 en contra. Tercero, Croacia, con 3 puntos, 6 goles a favor, 6 en contra. Y de último, el equipo de Camerún con 0 puntos, 1 gol a favor, 9 en contra. Así es, ese fue el primer grupo de ahí, Países Bajos, que es Holanda, que hace marca perfecta. De 3 partidos jugados, logra 9 puntos, no tiene empate, no tiene derrota, 10 goles a favor y 3 en contra. Muy bien, Holanda. Chile, que logra 6 puntos, ganó 2, perdió 1, 5 a favor, 3 en contra. Luego España, gran decepción, únicamente ganó un partido, el último encuentro, perdió 2. Y tiene un menos 3, imagina que anotó 4 y recibió 7, solamente 3 puntos, Australia no hizo ningún punto en los 3 partidos. Los 3 los perdió para 0 puntos. Bueno, y con la eliminación de España, esto quiere decir que vamos a tener nuevo campeón mundial. Así es. El otro grupo, que sería el grupo C, Colombia, en el primer lugar, también ganó los 3 encuentros, anotó 9 goles y recibió 2. El segundo fue Grecia, con 4 puntos, 2 goles a favor, 4 en contra. Costa de Marfil, que no pudo pasar. Recordemos que se enfrentaron frente Grecia a Costa de Marfil, el ganador era el rival de Costa Rica, 3 puntos para Costa de Marfil, con 4 goles a favor, 5 en contra. Solo ganaron un encuentro y el último lugar es para Japón, que obtuvo un empate, 2 goles a favor, 6 en contra. Así es. Como ustedes pueden ver, aquí es muy importante, Grecia clasificó con únicamente 4 puntos. Le costó clasificar y ese va a ser el rival de Costa Rica, clasificado en segundo lugar el equipo griego. Llegó el brasileño. Llegó a hablar español. Don José Hernández, aprendió a bailar zampa. Bueno, este es el otro grupo donde Costa Rica, nuestro país, lindo y querido, logra el primer lugar. De 3 partidos, gana 2, pierde 1, no empató ninguno, 4 goles a favor, 1 en contra para 7 puntos. Sí, empató 1, que fue contra Inglaterra. Clasificó, sí, empató 1, no perdió ninguno, clasificó invicto a la siguiente fase. Gran, gran resultado para CONCACAF. Uruguay que jugó 3 partidos, de los cuales, pues ganó 2, perdió 1 para 6 puntos, no tiene 4 en favor, 4 en contra. 6 puntos, un punto bajo de Costa Rica. Italia se fue, otro campeón mundial, con 3 partidos jugados, únicamente hizo 3 puntos, solo ganó 1. Inglaterra en el último lugar, que tuvo 3 partidos, únicamente tuvo un empate. Otra gran decepción para un único punto. Vamos con el otro grupo, donde está Francia, que obtiene el primer puesto, con 7 puntos, 8 goles a favor, 2 en contra. El equipo de Suiza, con 6 puntos, segundo lugar, clasificado, con 7 goles a favor, 6 en contra. El equipo de Ecuador, que dio una tercera posición, con 4 puntos, 3 goles a favor, 3 en contra. Y el último lugar, la decepción de CONCACAF. El equipo de Honduras, no puntó, anotó un golcito, pero le metieron 8. Mucho gol, le metieron a nuestro hermano hondureño. Argentina en el primer lugar, en este grupo, con 3 partidos jugados, también marca perfecta, 9 puntos. De la mano de Lionel Messi, que sí está, sí está mostrando y haciendo diferencia. 6 goles a favor, 3 en contra. Nigeria, con 3 partidos jugados, únicamente hizo 4 puntos, que le bastaron para clasificar, con 3 goles a favor y 3 en contra. Bondian, Segovina, que lamentablemente se quedó también, por diferencia de goles, con 3 partidos jugados, 3 puntos. Nigeria hizo 4 puntos, Bosnia, 3 puntos. Irán, con un punto, Mercedes, solamente un empate en los 3 partidos. Bien, el otro grupo, donde está Alemania, en el primerísimo lugar, con la derrota ante Estados Unidos. O, Sala, el haber vencido a Estados Unidos, obtuvo el primer lugar, 7 puntos, con 7 goles a favor, 2 en contra. 4 puntos, quedó Estados Unidos, 4 goles a favor, 4 en contra. El equipo de Portugal, a pesar de que hizo 4 puntos, igual que Estados Unidos, tuvo 4 goles a favor, 7 en contra. Ese menos 3, deja fuera a la selección de Portugal, con su Cristiano Ronaldo. Y el último lugar, es para la selección de Ghana, solamente un punto, 4 goles a favor, 6 en contra. Bueno, y cierra entonces estos grupos. Bélgica, en primer lugar, con 3 partidos jugados, tiene 9 puntos, ganó los 3. 4 a favor, 1 en contra. Argelia, en segundo lugar, con 3 partidos jugados, 4 puntos. Rusia, en tercer lugar, con 3 partidos jugados, 2 puntos. República de Corea, que quedó en el último lugar, con un único punto después de jugar sus 3 partidos. Esos son los grupos, ¿cómo quedaron? Vean ustedes que muchos equipos clasificaron con 6, con 4 puntos, 6 puntos. Y Costa Rica clasificó con 7. Obviamente, algunos clasificaron con 9 también, pero... Muchos hacían números con Costa Rica y al final de cuentas, quedamos en el primero. ¿Usted pensó en algún momento que Costa Rica quedaba primero de grupo? Vea, yo honestamente, antes de iniciar el partido, el perdón, el mundial, después de haber visto a Costa Rica jugar con Japón, yo no creía que Costa Rica lograra un punto, soy totalmente honesto. No, no, esperábamos sacar un resultado con Uruguay. Yo sí le tenía fe cuando se hablaba inclusive de que Suárez no iba a jugar, ¿verdad? Que de hecho no lo hizo ante la selección de Costa Rica. O sea, ahí podíamos o decíamos nosotros o este servidor de que podía ganar un punto nada más la selección de Costa Rica.